Vamos a grabar un video, saludos para todas las razas, estamos aquí en cabina de radio La Reina del Sur y queremos dar las gracias a Tomasito, un aplauso para Tomasito Nos trajo unos gratis, nos trajo comida, nos trajo cena el día de hoy Esa es la calidad de los brisket, sausage, es la calidad de los brisket, las papas Y bueno nos trajo brisket, no se que más nos trajo mucha comida, nos trajo mucha comida ¿Dónde está la ubicación? Estamos ubicados en 2200 Speed Row. Houston, Texas 77067. ¡Ricos! ¡Ah, esto! Vamos a estudiar. Los tacos que los trajo. ¡Muy bien! Taquería, Tierra Caliente. Tierra Caliente. Chente Zámano. También nos trajo unos ricos tacos. A ver, te quito. ¡Oh, Kaira! Los tacos de queso. ¿Dónde es eso? Aquí está. Los tacos de variedades. Cilantro. Los tacos de puro cilantro.